Sientado bajo un árbol de pino Miro el verde y busco mi destino Hoy se vuelvo de madrugada Y puedo sentir tus carcajadas Sobre mi espalda Y vuelvo a brindar Por todos aquellos que quedamos heridos Y vuelvo a cantar Aquellas canciones que te traen conmigo O que me llevan contigo Algún recuerdo que me trajo el vino Lleven estrellas Y no estás conmigo Es una noche de amigos Y tu recuerdo Es como un abrigo En esas noches de frío Y vuelvo a brindar Por todos aquellos que quedamos heridos Y vuelvo a cantar Aquellas canciones que te traen conmigo Porque me llevan contigo Y vuelvo a brindar Por todos aquellos que quedamos heridos Por todos aquellos que quedamos heridos Y vuelvo a cantar Aquellas canciones que te traen conmigo O que me llevan contigo Aquellas canciones que te traen conmigo